Y que tal, buenas tardes tengan todos ustedes y estamos en otra transmisión de The Dailies que por alguna equivocación mía puse la selección de un archivo de video que ustedes no deberían de estar viendo y fue la intro pero bueno al parecer nadie se dio cuenta entonces pues ya veremos qué es lo que ocurre después y bueno hoy vamos a hablar de un tema que surgió por una nota, déjenme ver nada más un pequeño detalle que necesito checar esto que tiene que ver con esto, ah listo ya perfectamente, es para no equivocarme literalmente con que les vaya a poner otra vez la secuencia errónea en la entrada que afortunadamente no se notó y tal vez no se hubieran dado cuenta si no lo mencionaba pero bueno este de qué vamos a hablar, bueno estamos en tiempos pandémicos, estamos en la segunda parte del 2020 y pues han seguido saliendo películas y han estado distribuyendo eso no es tampoco secreto ni nada por el estilo pero hay un aspecto interesante que yo me acuerdo que esto lo revisamos un taller de guión de televisión en el cual estuve participando y ahí surgió una discusión sobre las temáticas que uno, bueno las que traíamos algunos para trabajar nuestros pilotos etcétera pero sobre las temáticas que pueden ser interesantes precisamente para mostrarse en una historia, en una serie televisiva o en una película y surgió precisamente una nota por parte de IndieWire esta semana, concretamente hace 5 horas escrita por Cristin López que nos está hablando acerca de These Days que es una serie de televisión que van a presentar el piloto en Sundance porque televisión, cine, lo mismo, festivales, X, ya saben esa discusión que no sirve para nada pero bueno, y básicamente hace una pregunta muy interesante, las audiencias en realidad quieren ver un reflejo de los tiempos que se están viviendo tan rápido ya en los distintos medios y pues bueno aquí tienen la entrevista con, creo que es con el director y el productor precisamente y de qué se trata esta historia, pues bueno estos días es básicamente una historia ambientada en Nueva York en los tiempos de la pandemia, la empezaron a filmar precisamente creo que cuando todavía no era mandatorio no era obligatorio, perdón, el uso de mascarillas o las pruebas rápidas, cosas por el estilo y es bueno la historia de una muchacha y de una bailarina, estoy leyendo aquí la sinopsis que van a ver allá aquí al ladito que se, pues va a tener una relación a través de internet con un tal Will, este William Jackson Harper y bueno es el piloto que está buscando ahorita ser adquirido para que se desarrolle la serie completa en Sundance y se pueda desarrollar, bueno independientemente de qué es lo que pasa con este piloto es muy interesante la temática, la pregunta más que nada es pertinente porque ahorita los medios los buscamos más como una herramienta y una forma de escape hay distintas series, sobre todo las que se graban de manera más cercana al contexto cultural como This Is Us por ejemplo, una excelente telenovela, buena serie y esta serie precisamente pues tuvieron sus episodios que grabaron ya ambientados con onda COVID o sea con mascarillas, cosas por el estilo porque son las series que están más cercanas nuevamente a los entornos que tenemos actualmente otras cosas, obras de ficción, no sé, Bad Woman por mencionar algo pues lo grabaron antes o lo grabaron después y pues lo puedes procesar y no tienes que necesariamente aceptar o reconocer lo que pasa en el mundo real pues ustedes han visto los Night Shows con distintos personajes como Jimmy Kimmel que tiene uno de los más famosos, pues la calidad de producción se fue al caño porque están grabando en su casa y con webcams y cosas por el estilo pero pues bueno, salir adelante y seguir grabando los programas diarios ahora bien, en obras de ficción en las cuales uno está trabajando con mayor duración y con mayor tiempo ¿qué tan necesario o qué tan conveniente es precisamente tratar estos temas? y parte de lo que mencionaban quienes hacen esta obra de These Days, el piloto al menos es que pues no tratamos tanto de reflejar y no es con la intención de que después vayan a ver y digan este, pues vamos a ver qué tan mal nos la pasamos en la pandemia sino precisamente encapsular ese momento y precisamente que refleje la realidad que se está llevando a cabo todavía en este año que todavía nos falta y esperemos que no se extienda otro año todavía más y que precisamente como una especie de testigo ficcionado desde luego pero sobre los tiempos que se están viviendo bajo ese concepto y como lo venden pues tiene su justificación y su razón de expresarlo sin embargo pues bueno, ahorita es como que de las cosas o de las películas que tal vez no quisiéramos ver, de las series en este caso precisamente porque tal vez dicen en inglés pega muy cercano a casa entonces pues ahí como que pasaría ojo porque también ya han surgido otras películas han habido por ejemplo una que si no me falla la memoria se llama Host que es una película de horror, un asesino, una fuerza sobrenatural empieza a matar a varias personas que están conectadas en una esquema de videollamada entonces pues a través de grabarlo con Zoom y con los programas de videollamada llevaron a cabo una obra, entonces pues es un experimento interesante que de manera ficcionada pues refleja un momento que tenemos pero tal vez no pega tan directamente y recientemente por ejemplo se estrenó en HBO Max en Estados Unidos en Torrento Vision, si no están en Estados Unidos o no tienen contratado el servicio una película interesante que es Lockdown precisamente por parte de Salian Hathaway y Shewetel Ejorns y el director es alguien bien conocido que ahorita no me acuerdo el nombre se me van los nombres, dirigió la película de Edge of Tomorrow ahí en el chat si me pueden pasar el nombre pues me lo dicen y lo menciono ahorita y precisamente la película se llama Lockdown o Encerrados y pues tenemos esta pareja que son los dos personajes principales y las distintas tribulaciones que ellos tienen yo la empecé a ver claro por medios completamente legales y pues vi algo interesante pero de repente honestamente a nivel de estructura, a nivel narrativa me dio huevita y también hubo algunos detalles que sí pegaron muy fuerte a nivel personal cuando lo empieza a tener el personaje de Anne Hathaway discusiones sobre el personal que va a tener que estar despidiendo y todo pues son situaciones que honestamente no es lo más agradable precisamente para las personas que han o hemos sido afectadas y pues en este caso verlo en el cine sí refleja la realidad pero pues no, literalmente yo ahí cuando vi cómo estaban tratando ese tema fue de, no gracias, no tengo interés en seguir viendo esto y mejor me voy a poner a ver caricaturas de cualquier otra cuestión y después me enteré porque ni la sinopsis había visto que la película después se trata de un asalto a un, bueno no de un asalto de un robo a un banco porque pues se las van a cobrar y pues van a ver cómo lo hacen estas personas que están teniendo problemas económicos entonces de repente fue de, Doug Liman por cierto se llama ya me acordé finalmente, no me lo tuvieron que recordar el director y de repente fue de que pues sabes qué pues como que ya me llamó la atención creo que le apagué a la película en el momento menos equivocado entonces aquí tenemos una especie de combinación pero sin embargo yo aquí sí ya este reconozco de manera estrictamente personal que son temáticas que al menos en este momento pues como que uno busca más escapar de ellas entonces este, yo ahí dejo tal vez el comentario si la experiencia personal y todo pero pues la pregunta queda a final de cuentas para todos qué tan pertinentes son este tipo de historias y también qué tan pertinente o impertinente es cerrarnos a esto porque a final de cuentas este, no nos cerramos a momentos políticos no nos cerramos a momentos sociales y este es un momento que a final de cuentas repercute de muchas maneras y el que se haga un registro es parte de nuestra realidad que no podemos negarla y aunque uno busque de repente escaparse de la misma pues a final de cuentas es un reflejo de lo que tenemos acá y aunque sea ficcionado, aunque sea de manera directa que curiosamente los documentales que he visto de la onda pandémica los de los chinos concretamente como 76 días o Wuhan Wuhan pues ni de chistes se me hicieron malos y te reflejaban cuestiones más crudas tal vez por eso no pegaron tan cerca a casa me pregunto qué onda aquí en México seguramente ya lo hemos mencionado la cantidad de documentales de la pandemia va a estar de web y van a ser muchísimos y seguramente va a haber algunas obras interesantes de hecho ahorita puedo recordar una que es concretamente la de el especial que sacaron para Prime Video de Godínez contra mis Reyes es, no sé si placer culposo o cómo catalogarlo yo lo vi, la película se me hizo disfrutable con muchos problemas pero disfrutable a final de cuentas y viendo precisamente el especial se me hizo simpático se me hizo que se alargó innecesariamente tal vez le sobraran unos 15-20 minutos pero bueno, ya es cuestión personal pero sin embargo, curiosamente eso como es comedia pues no fue ver a varias personas conectándose en videollamada y narrando lo que cuentan este, bla 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 producción de videocine la producción pues bastante buena pero honestamente pues como quedaba flojerita por la temática originalmente o eso pensaba yo lo vi y se me hizo disfrutable independientemente de que digo que tal vez necesitaba otra edición o en realidad no otra edición pero a mí se me hizo a mí se me hizo larga por ejemplo es especial, ¿no? entonces, pues dependiendo del tipo de temática y también dependiendo del tipo de ánimo pues puede repercutir esto ahora bien, queda la pregunta para ustedes pueden dejarla en los comentarios ya sea en el Patreon o aquí en el Twitch ¿qué opinan sobre esto? ¿ustedes son más receptivos para ver películas u obras en este caso series como la que mencionábamos de These Days que es con la que tenemos la pauta de esta transmisión? son más receptivos precisamente para ver este tipo de contenidos no les molesta ya están hartos porque es lo mismo que están bien en otros lados o ni fun y fan no les importa si tienen otro tipo de estos contenidos que recomienden y no me refiero a los TikToks que todo el mundo la aplicación despegó porque todos estaban en su casa de ociosos o encerrados ¿qué otro tipo de contenidos recomiendan que puedan hablar sobre esto? pero bueno ya con eso terminamos gracias por acompañarme y nos estaremos viendo eventualmente en otra transmisión de The Dailys ¡Gracias! 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 ¡Gracias!